muy buenos días que estamos en minecraft online y una partideja que parece que os ha gustado y parece que a muchos también queréis tnt tag así que vamos a hacer tnt tag por aquí ya no ya qué guapo estoy aquí alguien va a tener la patata caliente por llamar alguna forma y el que le toque va a tener que pegar de punitazos a todo el mundo pineapple dongo en pizza totalmente de acuerdo a mí no me gusta la la llevo yo no 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 a ti corre me llevaba yo la tnt se la he puesto ya tengo que huir huye huye como el viento soy rápido soy ágil como una acela corre 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 eres una caca huye huye dios que viene uno contente corre corre hoy son varios y cuando llegan la explosión que lo tenéis ahí arriba a la derecha ahí arriba bueno ahí al lado en 20 segundos pues el que tenga la tele de la mano muere básicamente y es muy divertido bueno a mí me gusta mucho o o ser un ninja mira nadie me ve soy silencioso como un oso bueno los osos no son silenciosos pero ha explotado el problema es que ahora cae tnt de forma aleatoria a ver me va a caer a mí claro por eso los no me ha caído no me ha caído corre el tema es que sal es de forma aleatoria después de que tú estés súper escondido y tal y te caiga la tnt y tienes que ponerte a correr a buscar a alguien corre corre que el docito chunda 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 corre por la carretera vale aquí hay alguien o donde te ve corre no me ves soy ágil como el viento no puedes conmigo corre el docito hay una y hay otra y hay dios no me he caído hay 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 no las ya ojelo las ya ojelo las ya ojelo mucho que quedan 10 segundos tío 7 6 están ahí arriba 3 2 1 vale explotó corre 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 como el viento quedamos 12 me cae a mí no no me gusta este mapa bueno no pasa nada ha dicho eso alguien ciruela loso vale cirueloso no tengo que encontrar a alguien que no me explote que no me explote que no me explote hola 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 Vale, vale, vale Ciruela power Voy a poner No Ciruela power ¿Lo he escrito? ¿No lo he escrito? ¿Por qué no lo he escrito? Si lo he escrito Bueno, por alguna razón no sabía No pasa nada Ay, Dios mío Que no tengo yo tampoco Aquí hay uno que sí Entonces, voy a ser Voy a ser silencioso Nada más que hay mucha gente por aquí Dando vueltas Hola Helldog, mejor no hagas nada Pero aquí no hay nadie, eh Estoy mirando a ver ¿Dónde están? Ay, vale, ya los veo Ya los veo Están pasándosela todo el rato Entre dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ala Dos han explotado Vale El tema es que ahora quedamos seis Así que es muy probable que me toque Ojalá te mueras con H Me has matado con H Ay, ay, ay Vale, vale Y ahora seguimos todos en el centro De eso no me acordaba yo, eh De eso no me acordaba yo Vale Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Corre No pares, no pares No pares geloncito No pares geloncito Vale Le ha pasado la tenerte a alguien A Marshmallow Eh Eres un ninja Eres un ninja Corre Caraculo Corre, corre Se piensa que lo llevo yo Yo me quedo contigo Eh Que te parece Vale Explotó Ha explotado uno Marshmallow Vale Ahora que Ahora me puede tocar perfectamente Somos cinco Esto se está poniendo intenso Corre Ja Ay Dios Que viera por mi No Geldo que es libre No le pegues a Geldo Que Geldo que es libre Que Geldo que es buena gente Ahí, ahí Crúzate con la gente No, 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 no En serio En serio Me lo has dado a mi Ven aquí Caraculo Ven aquí No Que me voy a explotar a mi Te he dado, te he dado, te he dado Te he dado, te he dado Te he dado, tío Te he dado ¿Cómo que no le he dado? ¿En serio? Ah Qué pena Vamos a jugar otra Lo que más mola es eso Cuando tiene la TNT A puñetazos Con todo el mundo La ZAC Ey Ah, vale Yo la había dado Qué mala gente Me cachis No le he dado, tío Pues estaba convencido de que la vi Puedes teletransportarme Por favor Qué No sé Le doy a teletransportar Y no me funciona Ah, play again Qué es Si he echado del servidor ¿Por qué? ¿Para fuck? No entiendo Pero si yo estoy muerto ¿Me quieres dejar jugar otra vez? ¿Por qué no me puedo? ¿Por qué no me dejan? Bueno, pues vuelve al lobby Pero vuelve No me caso No vuelve Esto ha petado Hombre, no me pueden haber... No Si no, no estaría aquí Si me hubieran echado No Es como que hay un fallo o algo, tío Ostras, qué cosa más rara Pues yo quería jugar más ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No! Bueno En fin Vamos a dejarlo por aquí Qué cosa más rara Oye, ¿y se puede subir hasta aquí? No Molaría un montón, tío Pues vamos a dejarlo por aquí Eh... Volver a grabarlo, eh No os preocupéis Que esto me mola mucho Corre, corre, como el viento Y nada, espero que... Os esté gustando ¡Oh, la que te he hecho! Eh... Yo sería favorito es como hay un montón Esto sin todo Y ya está Chao ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no ¡Me cachis!